Efectivamente ya podemos ver los nuevos juguetes de la familia Adams en Burger King con todo lo que incluye el combo. Vamos a preguntar si ya los tienen y si los tienen de una vez voy a grabar. Si no tomen este video como un adelanto de lo que se viene en los próximos días. Bienvenidos, bienvenidos. Disculpen pero les faltó la bolsa a estos empleados de Burger King así que se ve bien triste esto sin la bolsita desde todos los ángulos. Aquí podemos ver las papitas, esto es lo que incluye el combo por 104 pesos mexicanos, 6 nuggets, agüita porque no quiero andarme llevando el refresco a mi casa y ya me muero de sed y el agua es más nutritiva. Podemos ver al tío Lucas y vean trae el mismo papelito de siempre con todos los juguetes disponibles Burger King de 3 años en adelante. Todas las precauciones y advertencias en todos los idiomas posibles. Entonces abrimos el juguete del tío Lucas, si, si es el tío Lucas, no es el tío Cosa, el tío Cosa es lo contrario al tío Lucas, es el que tiene todo el cuerpo lleno de cabello. Y este sujeto le falta cabello, vean desde este ángulo parece Gru, hola a todos soy Gru. Luego vamos a ver cuáles son los juguetes disponibles Gómez, Guión Homero, It, tío Cosa, Uncle Fester, es decir el tío Lucas, Morticia, Wednesday o decir Merlina y Tink, dedos o sea la mano. Aquí está el juguete de dedos ahora, no, no es cierto, pues por lo que puedo ver este juguete tiene una lucecita, parece ser que da estos murciélagos que tenemos por aquí y trae un interruptor de encendido y apagado. Lástima que ahora no tengo la bolsita para ver cómo es que se ve este juguete en la oscuridad, pero así aunque haya luz de día vamos a tratar de que se vea esto de los murciélagos. Vean aquí está la lupa, vamos a ver primero el juguete desde todos los ángulos. Lo que sí me gusta de Burger King, a diferencia de McDonald's en los últimos meses, es que estos juguetes traen una distinta funcionalidad. A diferencia de McDonald's que todos hacen lo mismo, estos sí hacen diferente cosa. Aquí podemos ver 2019, qué extraño que diga ese año, Charles Adams for Foundation, MFG for Burger King, C-O-L-L-C, Made in China. Así se dice en inglés, no me juzguen, y parece que está apagado, cosa extraña porque, ah no, sí, yo me estoy confundiendo. Cero es para apagado y uno para encendido. Luego cambiamos al modo encendido y vean, wow, vean aquí en mi mano, aquí en mi mano, aquí en el dedos, no el tío dedos, no el tío cosa, en mis dedos. Así se ve la figura. Me recuerda mucho al juguete que vimos en 2014 de Scooby-Doo, la máquina misterio, que cambiaba de figura conforme una ruedita movidas. Lástima que solamente tenga un dibujito, una lucecita, no se le puede cambiar, pero pues peor es nada, ¿no? A ver, voy a poner mi chamarra para que se vea oscuro y podamos apreciar bien esta lucecita. Claro que sí, vi y la verdad no se alcanza a apreciar muy bien, así que cuando llegue a mi casa en el cuarto oscuro, vamos a ver la lucecita. A ver qué tanto se puede apreciar en un lugar más espacioso. Por lo mientras, les muestro el juguete por última vez. Vean, así luce cuando se ve encendido y así alejado. ¡Ay, nos vamos a quedar ciegos! No, no es cierto, no se crean. Y bien, por última vez, el juguete desde todos los ángulos. E insisto, no es Gru, pero se parece mucho. Posiblemente deberían de mandar a los creadores de los Locos Adams a mi villano favorito. No creen a Illumination porque vean, así parece Gru, mi villano favorito. Solamente le faltan los Minions y las Ninias y ya podría ser Gru definitivamente, el tío Grucas. No, no es cierto. Bien, pues vamos a ver el juguete en un cuarto oscuro y con eso nos despedimos. Así que aquí está, Adam's Family en Burger King, King Junior Meal. Así que a ver ese juguete. ¡Órale! Se ven increíbles estos murciélagos con la lucecita que proyecta el tío Lucas. La verdad está sensacional de este modo, a diferencia de cuando grabé en la plaza. Todo iluminado, así sí se alcanza a apreciar. Muy bien, vamos a acercar el juguete y obviamente va disminuyendo la imagen. Pero si te alejas, la imagen va aumentando de tamaño. A ver hasta dónde llega. Pues obviamente va perdiendo calidad, pero sí se ve muy muy bien. Espero que te haya gustado este video, dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en la segunda parte de Los Locos Adams en Burger King. Espero conseguir a Homero, dedos o el tío Cosa. Esos me encantaría tenerlos. Dime abajo qué juguete quieres que consiga y haré lo posible por hacerlo. Cuídense que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. ¡Listo! ¡Vámonos! El último que salga apaga las luces.